Por derecha pasó Trindado, va a meter centro de Perigro, escapa de Toledo, centro al área, con la cabeza arriba, deja cortar Tomás Eperit y quiere canchar, marca Federico Ramos, varón para Gargano de Zurda, largo, golazo, goooooool ¡Piñarol! 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 ¡Gol! De Piñarol Gargano 50 segundos de juego señores Corrían cuando la casoría de pierna izquierda La metió junto al palo derecho Abre la cuenta Gol de vestuario para Peñarol El Mota Gargano Que vuelve a ser titular Quedó bollando La agarra de zurda de volea La mete junto al palo derecho de la urda Abre la cuenta Peñarol 50 segundos iban 1 para Peñarol 0 para Deportivo Walter Elmota Gargano ¡Golazo de Cololo! Un Peñarol que salió decidido a presionar a Deportivo No lo dejaba salir desde su propia área Pero aparece Gargano con un remate de afuera Imposible para Lerda Pensábamos que iba a ser importante La vuelta de Gargano No tan determinante como para los 50 segundos Ya marcar el 1 a 0 Lo cierto que para Peñarol esto debería ser Un manto de tranquilidad Fútbol por Carve Ya está Señoras y señores Tiro libre frente a la pelota Piqueras con izquierda Ceperini También se viene con el canario León Martínez Para mí le pega el canario Que está deseando volver a compartir Con Peñarol Tiene unos partidos de sequía El número 19 Agustín Álvarez Martínez Preparó la pelota La puso contra el suelo 4 o 5 hombres en la barrera Coloca Lerda Que regala un tanto el palo izquierdo Hacia el arco de la Cataldi Preparan las gargantas Las hinchas de Peñarol Que escuchan Carve La orden de Burgos Por Radio Carve Estamos Llegará Ceperini Llegará el canario Álvarez Martínez Al arco Golazo Gol Peñarol 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 El canario Lerda Martínez Gol Golazo De Peñarol Le decía el canario Que venía de una sequía de goles Que hace rato La convertía La puso bajo el brazo Que asorió la pelota La puso contra el suelo Remató el 19 Vuela 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 el canario Al poste izquierdo Parado Lerda Parado el arquero Golazo de tiro libre Pelota aquí está el canario Álvarez Martínez Si no le llega por arriba Si no le llega por abajo La pelota aquí está también 2 para Peñarol 0 para Deportivo Mal ganado El canario Agustín Álvarez Martínez Golazo De Cololo Cuando Gabriel les decía Quiere romper La sequía Yo pensé Pero de tiro libre Y de 26 metros Si De tiro libre Y de 26 metros Rompió la sequía Un golazo Imposible para Lerda Que amagó A ir atrás de la pelota Pero que nunca iba a llegar Vio como se metía En el ángulo Para el 2 a 0 De Peñarol Al principio Y al final De este primer tiempo Marca el carbonero Fútbol Por Carve Hay córner Por punta derecha Que va a tomar Trindade Estamos exactamente En 26 minutos Del segundo tiempo Peñarol lo tiene controlado Al partido Difícil que el Deport Pueda acercarse En el score Repito 26 minutos redonditos Ahora Llegará por derecha El centro Trindade para mandarlo Al área por Radio Carve Estamos Vino centro Primer palo Gol en contra Gol Peñarol 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 Joaquín Varela En contra Gol De Peñarol Señor El centro Por la punta derecha De Trindade En el primer palo Puso la cabeza Erróneamente Joaquín Varela La metió En el posto derecho Nada que hacer Para Lerda Por el tercero Peñarol El recontro Le quedó el partido Tres para Peñarol Cero para Deportivo Varela en contra El autor del gol Para Peñarol Golazo De Cololó Sí, cuando Peñarol Ya no era Profundo Cuando Peñarol Se lo tomaba Muy tranquilo De partido Ganando 2 a 0 Llega esta incidencia En la que Varela Despeja sobre su propio arco Y termina Con el gol en contra La mala fortuna El intento de despejar Cuando venía por atrás Buscando Rodríguez También Olivera Bueno, lo cierto Es que termina Con el gol en contra Que ahora sí Definitivamente Le baja el telón Al partido Se liquida Peñarol 3 Deportivo 0 Fútbol Por Carver Bueno, Varela Pega la pelota Ahora Trindade La besta En área Perigna Ya aparece Máximo Alonso Quedó para el Canario ¡Qué bolazo! ¡Gol! Peñarol 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 el Canario Albuena Martínez ¡Golazo! ¡Golazo del Canario! ¡Golazo del Peñarol En la zona de la empanada Le había quedado Máximo Alonso Y en el rebote El Canario Les digo siempre Tiene el arco Allá adelante En la mirilla Puesta en este caso En el ángulo superior La pelota besó Horizontal Es donde entra más linda Picó Movió la red Golazo del Peñarol Vuelve al gol El Canario Otra vez esta tarde Dos goles 4 a 0 Gana Peñarol El Canario Álvarez Martínez El autor Regola los 37 ¡Golazo! De Cololó Impresionante La definición De Álvarez Martínez Es obtenerse confianza Nunca la perdió Pero hoy apareció En su máxima potencia Dominando de espaldas Girando de una media vuelta Que se cuela arriba En el ángulo Con mucha gente Además En el trayecto del balón El remate Tenía que ser justo Allí A donde la mandó El goleador Carbonero Que otra vez Ve cómo se le abre el arco Lo abrió él En realidad Con un golazo De tiro libre Y ahora una De media vuelta Para que Peñarol Se floree En el final del partido Fútbol Por Carve ¡Qué disparate! ¡Qué pedazo de gol! ¡Canario! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol!